Durante el mes de octubre, Torremolinos ha vuelto a destacar en el sector turístico. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, INE, durante el pasado mes nuestro municipio recibió un total de 84.067 viajeros, de los que 27.249 procedían de España y 56.818 del extranjero. Por otra parte, la localidad registró 443.966 pernoctaciones, de las que 99.180 corresponden a residentes en España y 344.786 a residentes en el extranjero. En cuanto al grado de ocupación hotelera media, ha sido en octubre del 76,16% en Torremolinos, con una estancia media de 5,28 días. Son datos que sitúan un mes más a Torremolinos como uno de los principales puntos turísticos del país, con mayor número de pernoctaciones en el mes. De este modo, la localidad se mantiene una vez más a la cabeza del sector turístico en la Costa del Sol y entre los municipios más destacados de España, según datos oficiales del INE.